Rototara, rototara, rototara Hace tiempo que no sé de ti Baby, ¿dónde estás? No te he vuelto a ver, no te he vuelto a encontrar Y te quisiera llamar, pero no sé su nombre Pues no me dijo Tuvimos sexo y me gustó como me toca, 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 toca Con esas ganas locas, 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 locas Y quiero hacerte rototara, rototara, rototara Me tienes soñando contigo Rototara, rototara, rototara No sé, pero no te consigo No sé su nombre Pues no me dijo Tuvimos sexo y me gustó porque es que No sé su nombre Pues no me dijo Tuvimos sexo Y me gustó como me toca, 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 toca Con esas ganas loca, 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 loca Me gustó como me toca, 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 toca Con esas ganas loca, 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 loca Baby, dame un break Y tirame un call Espero el ok Y nos vamos pa'l mall Porque es que tú estás trendy Está rica como candy Vamos a hacer un brindín Y seguir con el gaming Hace tiempo que no sé de ti Baby, ¿dónde estás? Baby, ¿dónde estás? No te he vuelto a ver No te he vuelto a encontrar Y te quisiera llamar, pero Rototara, rototara, rototara Me tienes soñando contigo Rototara, rototara, rototara No sé, pero no te consigo No sé su nombre Pues no me dijo Tuvimos sexo Y me gustó porque es que No sé su nombre Pues no me dijo Tuvimos sexo Y me gustó como me toca, 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 toca Con esa llena loca, 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 loca Me gustó como me toca, 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 toca Con esa llena loca, 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 loca Rototara, rototara Aló, rototara The Starboy Rototara, rototara, rototara Rototara, rototara, rototara Rototara, rototara Rototara, rototara Rototara, rototara Rototara, rototara